Buenas a todos, bueno, vídeo de reflexión tras el partido de ayer y lo hago sobre todo después de leer muchos comentarios vuestros, tanto de este canal como de otros canales de ver vídeos también, tanto de barcelonistas como de madridistas tras el partido de ayer entre el Getafe 0 y Barça 0 no voy a analizar el partido, no lo voy a analizar, no me apetece creo que es difícil analizar el partido de ayer futbolísticamente pero sí que voy a decir que, lo único que voy a decir del partido porque quiero hacer una reflexión más allá de eso es verdad que nosotros jugamos mal, os lo tengo que decir nosotros jugamos mal, no supimos entrarle a la defensa del Getafe tampoco 10 contra 10 pero era muy difícil jugar el partido de ayer cuando te están dando, dando, dando y perdiendo tiempo pero es verdad que nosotros tampoco jugamos bien, ya he visto sin el cabreo y la desesperación y la frustración de ayer pero he leído muchos de vuestros comentarios y la verdad entiendo que hay veces que la rivalidad Barça-Madrid va mucho más allá pero para mí es clarísimo que ayer el árbitro perjudicó al Barça o sea, yo lo tengo clarísimo también tengo muy claro que ayer el árbitro lo que hizo fue fue desesperar a los aficionados directamente y a los propios jugadores y ayer el árbitro favoreció el juego más sucio el juego este menos vistoso digamos que favoreció al equipo que no quiso dar que no quiso dar espectáculo pero claro, cuando yo leo algunos comentarios y pienso, hostia, si lo de ayer el penalti barra no penalti de Araujo en este caso a Araujo en este caso donde si le puede dar en la mano para mí no le da, pero da igual quiero decir, están agarrando a Gabi tengo muy claro que la mayoría de los que ayer decían, no, 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 eso no es penalti nunca le da en la mano incluso alguno, ¿no? de que el árbitro incluso había beneficiado al Barça por todo el tiempo que había dado, ¿no? tengo muy claro que si eso fuera al revés esos madridistas lo que estarían diciendo sería no, no, todo lo contrario que había sido un robo un robo al Real Madrid que era un penalti clarísimo que incluso era penalti al jugador que estaban agarrando a Gabi y que, bueno, que la Liga de Negreira había actuado otra vez más en contra del Real Madrid y hubieran tenido, para mí toda la razón del mundo, ¿no? en este caso y es que estoy muy convencido de esto estoy muy, muy, muy convencido de esto como también para mí es igual de criticable, ¿no? los que solo por el partido de ayer ya se van no de que el partido pudo ser un robo y que nos pudieron haber perjudicado no, 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 no que la Liga ya está preparada para el Real Madrid la Liga del Régimen la Liga de no sé qué y la Liga de no sé cuántos, ¿no? que, o sea, creo que entre quejarse por lo de ayer e irse ya directamente a decir que la Liga del Regimen tal que la Liga del Régimen cual pues, claro, este también pierde toda la credibilidad también pierde toda la credibilidad, ¿no? y a lo que voy es oye, el partido de ayer fue vergonzoso para un aficionado del Barça pero también para un aficionado neutral ¿sabéis qué partido fue también vergonzoso? ¿sabéis qué partido fue también vergonzoso en la Liga del año pasado? el partido entre el Mallorca y el Real Madrid que encima gana el Mallorca, ¿no? en ese partido creo que hace o 28 o 29 faltas el Mallorca y muchas de ellas son a Vinicius y el Madrid no jugó bien en ese partido pero fue una y otra y otra y otra y otra donde no dejaron jugar a Vinicius donde no dejaron jugar al Real Madrid y en ese caso el árbitro también perjudicó al Real Madrid de esa manera aunque no jugara bien el Real Madrid como ayer no jugó bien el Bársaro y los madridistas que se están quejando de eso tienen también absolutamente toda la razón pero si nos centramos en el y tú más y tú más y tú más y tú más lo que hace es que perdamos toda la credibilidad y toda la y toda la la poca objetividad que que podamos que podamos llegar a tener y yo desde aquí os digo yo tengo una cosa muy clara en este canal ¿no? muchos de ayer no estabais de acuerdo con con mis comentarios y yo lo respeto lo respeto totalmente ¿no? pero lo que lo que siempre voy a hacer es dar mi opinión ¿no? y si yo veo en otro momento ¿no? que al Real Madrid pues le han le han le han perjudicado y que ha sido una vergüenza para para el espectáculo y que ha sido una vergüenza para el fútbol también lo voy a decir ¿sabéis lo que va a pasar en ese momento? que me van a llamar bien queda que me van todos los del Barça que ayer estaban de acuerdo con mis con mis comentarios ¿no? es verdad ha sido una vergüenza para el fútbol es verdad era todos esos ¿no? igual que he criticado a los del Real Madrid que en realidad según con qué gafas lo veas pues lo ves de una manera o lo ves de otra ¿no? pues todos esos pues me van a llamar bien queda que tú no tienes que defender en este caso al Real Madrid porque siempre roban porque no sé qué los mismos que ayer en este caso podían estar de acuerdo con mis comentarios ¿no? yo lo que puedo decir es que yo eh no sé si seré más o menos objetivo o más porque no lo puedo ser porque obviamente yo veo lo de él le pasa al Real Madrid y no me voy a poner ni desquiciado ni cabreado no, no, no claro que no porque no me va a afectar a mí personalmente porque no será mi equipo eso es imposible pero sí que voy sí que voy a intentar decir por lo menos que oye que es una absoluta vergüenza ¿no? eso sí que lo voy a hacer y en ese momento los que ayer me alababan me van a criticar y me van a dar palos pero me da igual yo os quiero agradecer a todos los que estáis suscritos a este canal y os quiero decir que lo que vais a tener aquí va a ser eh una opinión honesta ¿vale? mi opinión honesta la mía y que si al Real Madrid le pasa lo mismo también lo voy a decir aunque me vayan a caer un montón de palos y que si al Barça le pasa lo de ayer lo voy a decir aunque me vayan a caer un montón de palos de madridistas ¿vale? porque aquí lo que yo os puedo ofrecer es en este caso es eh honestidad es lo que yo os puedo ofrecer y sé que me van a caer palos de un lado y de otro de bien queda o de llorón de no sé qué o de no sé cuántos pero para mí eh porque fijaros que ayer se perdió más de una hora de juego más de 60 minutos de juego ¿no? para mí es tan vergonzoso esto esto que tenéis aquí en pantalla como esto como las 29 faltas que le hicieron al Real Madrid en Mallorca y que también desquiciaron a los jugadores y sobre todo que también desquiciaron a Vinicius ¿esto es culpa del Mallorca o es culpa del Getafe? no bueno sí pero no es culpa del árbitro que lo permite es culpa del árbitro que hace la vista gorda es culpa del árbitro que tras 18 faltas en el caso del Mallorca se le ocurre sacar la tarjeta amarilla a partir del minuto 70 cuando la han hecho una y otra y otra y otra solo por reiteración hay que sacar la tarjeta es culpa del árbitro que ayer Damián Damián Suárez le saquen la tarjeta amarilla en el minuto 82 quien viera quien viera el partido y no lo viera con las gafas puestas no me puede negar me puede negar que sea penalti o no de acuerdo estoy de acuerdo pero no me puede negar que es una vergüenza que ayer Damián Suárez acabara el partido que es una absoluta vergüenza que acabara el partido porque ya el codazo que le mete a Gundogan como mínimo y digo como mínimo es amarilla pero es que antes le hace una llave de judo a Lewandowski que también es amarilla y acaba el partido acaba el partido sin ser expulsado y la primera amarilla es en el minuto 82 esto no ayuda en nada al espectáculo en absolutamente nada y yo entiendo Lito Más porque porque los madridistas pues digan eso a nosotros nos lo hicieron en tal partido en tal partido ahora vosotros os jodéis pero no ayuda nada y yo me voy yo me leo los comentarios bueno y los y respeto absolutamente todas las opiniones pero ni estoy de acuerdo con que ayer obviamente nos beneficiaran y que fuera bueno y que que aún nos dieron un montón de tiempo de tiempo de descuento normal si se perdió más de una hora ni estoy de acuerdo tampoco con lo de la liga del régimen porque también os digo algo porque aquí voy este es un vídeo de perder suscriptores pero me da igual vale me da igual los que es normal que el Real Madrid bueno el Real Madrid que muchas aficionados del Real Madrid se quejen de lo de Negreira es normal es normal que se quejen habrá que ver habrá que actuar la justicia y veremos al final como acaba esto porque al final pues si que es corrupción entre particulares etcétera etcétera no pero es normal porque los mismos en este caso que que algunos barcelonistas en este caso porque para mi es una vergüenza lo de Negreira vale lo de pagarle a Negreira durante tantos años es una vergüenza no significa que hayamos corrompido la competición yo no estoy diciendo eso digo que es una vergüenza y la mayoría de aficionados al Barça están de acuerdo con esto con que es una vergüenza que le hayamos pagado a Negreira en este caso pero los mismos que ahora que ahora dicen oh nos están atacando con lo de Negreira con lo de no sé qué si fuera al revés y fuera el Real Madrid al que al que hubiera al que hubiera al que hubiera al que hubiera pagado a Negreira esos mismos que ahora se ponen las manos en la cabeza por 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 los ataques al Barça por lo de Negreira serían los primeros que atacarían al Real Madrid con lo de Negreira partido tras partido serían los mismos serían los mismos ¿entendéis? entonces oye en mi punto de vista siempre intenta yo soy así ¿vale? soy así intento siempre ni ver todo como la liga del régimen ni ver como la liga de Negreira no no yo me pongo en que ayer oye pues seguramente nos perjudicaron y si nos perjudican lo voy a decir me llamen lo que me llamen y si al Real Madrid en un partido yo considero que lo han perjudicado voy a analizar el partido no me voy a poner obviamente como me puse ayer pero también lo voy a decir también me van a caer palos quien está en este canal y os lo agradezco muchísimo tiene que saber esto ¿vale? tiene que saberlo le puede gustar más o le puede gustar menos sea de la afición que sea nos vemos en el próximo vídeo chao chao